El Subdirector de Tránsito Municipal, Everardo Rubio Ábalos, informó que ante la contingencia del coronavirus, en Puerto Vallarta ha bajado la movilidad en más del 80%, incluido el transporte público y privado, y puso el ejemplo en las infracciones del mes de marzo, donde se registraron 2,629 contra 3,360 del mes de febrero, habiendo empezado la contingencia sanitaria el día 23 de marzo. Asimismo, los accidentes viales han disminuido considerablemente, ya que se presentan entre uno o dos al día, cuando anteriormente eran más y, por ejemplo, en febrero tuvimos 271 contra 222 de marzo. Lo anterior lo comentó al dar a conocer las estadísticas donde los automovilistas y motociclistas cometieron 2,392 infracciones contra 184 de los conductores del servicio público y solo 53 del servicio público federal. La infracción más recurrente sigue siendo estacionarse en lugar prohibido con 1,136. Le siguen las de no respetar la luz roja con 363, mientras que las de hablar por teléfono móvil aumentó a 216, mientras que en febrero fueron 195. El no contar con el cinturón de seguridad tiene un registro de 99 y el exceso de velocidad es de 114 papeletas y también marca un aumento, ya que en el mes pasado fueron 85. Conducir en estado de ebriedad también marcó un aumento en sanciones, ya que fueron 31, mientras que en febrero habían tenido solo 14 registros. Los motociclistas cuentan con 245 infracciones. Por no tener equipo de protección y por pasarse los saltos del semáforo fueron 38 sancionados. Además, tienen el registro de protección y por no tener equipo